¿Qué tipos de roles hay? Pues bueno, está el duelista, controlador, centinela e iniciador, ¿vale? Y luego hay para mí un quinto rol que podríamos añadir aquí, que es un poco el rol de flex. Yo siempre intentaría no jugar esto, porque para mí flex significa ese tipo de personas que, bueno, ahora juego duelista, bueno, ahora juego controlador, bueno, fileo, ¿no? El rol de fill. No creo que tengáis que jugar el rol de fill, porque precisamente nunca os vais a especializar en algo, ¿vale? Entonces podéis especializaros en el rol de duelista, podéis especializaros en el rol de iniciador, en el de centinela o en el de controlador. Normalmente, lo que suele suceder es que si tú tienes un muy buen controlador en tu equipo, la partida va a ir mucho mejor, porque los smogs van a estar bien tirados, porque los smogs van a llegar en el timing. Por lo tanto, si estáis dudando por un rol, es mucho mejor que optéis por controlador. Primero, porque nadie lo quiere jugar, eso es así, nadie quiere jugar el rol de controlador. Y segundo, porque un buen controlador dentro de tu equipo va a hacer que tengas más probabilidades de ganar. Es así, no hay más.